Es un grupo ciertamente plural, Murat no está dentro de ese grupo, o sea, quien presentó Claudia Sheinbaum, estaban con ella en el presidium, coordina Juan Ramón de la Fuente, ciertamente Javier Corral. Yo ya sabía de su incorporación, pero apenas se anunció que en otro generó alguna sorpresa, porque insisto, Murat dijo yo voy a apoyar a Claudia, pero no está en el grupo de organizadores de los diálogos para la transformación. De hecho, también generó cierta confusión el que haya intervenido la directora del Colegio de México, que no está apoyando a Claudia, sino fue en su condición de académica a plantear su visión para el proyecto de transformación. El propio presidente del Consejo Coordinador Empresarial, pues no es, que yo sepa, simpatizante del movimiento, y más bien fue a plantear la visión desde la cúpula empresarial.